Y siguen al alza los precios de la canasta básica. Por ejemplo, el kilo de limón pasó de los 25 pesos a los 45, mientras que el aguacate que estaba en 30 ahora se encuentra en 42 pesos. Hay escasez de estos productos en el mercado y se prevé que al final estos productos sigan subiendo. Cada año es así, se incrementa el costo del aguacate. Bueno, del diario va subiendo de 20 pesos en caja, llega hasta costar, ve que luego llega la temporada hasta de 100 pesos. Sí, casi siempre una semana antes de la cuaresma empieza a incrementarse un poco.